Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Ascenso de Colinas Si recordáis de vídeos anteriores, bueno, pues estuvimos viendo un algoritmo que es el de Ascenso de Colinas, la primera parte del Ascenso de Colinas que era un algoritmo, como dijimos, el primer algoritmo más sencillo de lo que son las búsquedas locales Los algoritmos de búsqueda local lo que hacen es, bueno, pues optimizar configuraciones ¿De acuerdo? Tenemos un único estado que tiene una serie de atributos, lo vamos cambiando Y bueno, pues en principio lo que vamos siempre buscando, en este caso, el algoritmo más sencillo de Ascenso de Colinas lo que va haciendo es siempre buscando, bueno, pues de los estados vecinos ¿De acuerdo? Del estado vecino, del actual, pues los que tienen mejor, el que tiene mejor configuración ¿De acuerdo? Y en este caso, bueno, la configuración se evalúa mediante una función holística Entonces, del vecindario del estado actual, pues se mira a los que hay en esta zona, los que hay en esta zona Bueno, en esta zona y en esta zona, y entonces los que mejor valor tenga, imaginaros este de aquí Se cogía este porque era el que tenía el valor más alto, ¿de acuerdo? Este, recordad que este gráfico se llamaba paisaje de espacios de estados, ¿de acuerdo? En el que el eje horizontal representamos la posición de cada estado, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical, pues lo que, de cada estado, pues el valor que devuelve la función holística La función utilidad con lo que estemos evaluando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues decíamos, este algoritmo, que es el más sencillo Tenía, bueno, pues teníamos una serie de problemas El primer problema que teníamos es que dependía mucho del estado inicial del problema ¿Por qué? Porque si estábamos aquí, ¿de acuerdo? Como este algoritmo siempre lo que buscas es el máximo más cercano El máximo local, por así decirlo, el más cercano al estado Bueno, al estado actual, o al estado inicial, mejor dicho Pues si nosotros inicialmente estábamos aquí, lo que va a hacer es ascender hasta aquí, ¿de acuerdo? Una vez que llega arriba, se paraba, una vez que ha alcanzado un máximo, se paraba ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que hemos alcanzado es un máximo local Si ese máximo local era solución, pues bueno, vamos a encontrar una solución Pero no era la óptima, ¿por qué? Porque al ser un máximo local y no el máximo global Pues era una solución, pero subóptima, ¿de acuerdo? Pero podría ser también incluso que ese máximo ni siquiera fuese solución Y una vez que llegaba ahí, se detenía Tenemos también otra serie de problemas, en este caso, las mesetas y las terrazas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que una vez que llegábamos a la meseta Bueno, pues también se detenía Porque ya los valores que hay alrededor, pues son todos o menores o iguales, ¿vale? Se podía solucionar, decíamos, cambiando el código, el pseudocódigo Diciéndole, bueno, pues ahora ya que es una meseta, tú continúa Continúa durante un tiempo, ¿vale? Durante un número de iteraciones ¿De acuerdo? Cambiando un poquito el pseudocódigo que vimos en el último vídeo Bueno, pues se podía en un momento de recorrer esa meseta un poco Y como en este caso empezaba a recorrerla Y si no encuentra una solución mejor, ¿vale? O encuentra una solución peor, por así decirlo Pues ahí se para, ¿de acuerdo? En este caso, como si llegamos aquí Bueno, pues empezaría a recorrer la terraza Y como encuentra una solución mejor, pues continuaría hasta el máximo global ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Pues que dependiendo del número de iteraciones Pues puede ser que alcancemos o no alcancemos esta zona Es decir, puede ser que lleguemos aquí, empezamos a hacer iteraciones Y nos empezamos a mover Pero luego cuando llegamos aquí decimos, ya hemos terminado No podemos hacer más iteraciones ¿Por qué un número máximo de iteraciones? Bueno, pues porque decíamos que están mesetas Aunque aquí están representados, pues, de una forma muy sencilla Una única dimensión, etcétera Pero en los problemas del mundo real podemos tener múltiples dimensiones Y las mesetas podrían ser gigantescas Entonces, ¿qué pasaba? Pues que podíamos quedar atrapados ahí en bucles Que tardasen demasiado tiempo y no los llevasen a ningún lado ¿De acuerdo? Entonces tenemos que poner un número máximo Lo que podemos hacer es probar con diferentes valores Y diferentes valores, tanto, bueno, de estados iniciales Valores iniciales de los estados Tanto diferentes como con diferentes valores de las terrazas Es decir, con ciclos máximos que podemos estar, por así decirlo En una meseta, en una terraza ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como tenemos esos problemas Vamos a ver, vamos a hacer lo que se suele hacer Con todo lo que suele hacer con todos los algoritmos Que es la medida del rendimiento Ver ventajas y desventajas Aunque ya estamos viendo un poco sobre ello Y, sobre todo, alternativas Que, bueno, pues alternativas sencillas a este algoritmo Al ascenso de colinas Variantes, por así decirlo Que, bueno, pues intentan mejorar este tipo de problemas ¿De acuerdo? La medida del rendimiento Prácticamente un resumen de lo que hemos visto hasta ahora ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, bueno, vamos a ver si es completo ¿Es completo? No, no lo es ¿De acuerdo? No es completo porque puede quedar atrapado en máximos o mínimos locales En mesetas o en terrazas ¿De acuerdo? Es decir, la aparición de máximos o mínimos locales La aparición de mesetas y terrazas Pues puede suponer un problema para alcanzar una solución Porque incluso podemos llegar a un máximo ¿De acuerdo? Y que ese máximo no sea solución ¿De acuerdo? Si una solución, o sea, una configuración Bueno, pues cercana a una solución Pero no sea una solución Entonces, en ese caso, se quedaría, como digo, atrapado Porque cuando digo atrapado, en definitiva Es que el algoritmo para, se detiene Y nos devuelve ese máximo local Y ya está Entonces, a lo mejor ese máximo local, como digo Bueno, pues es una configuración que no es solución Entonces, no es completo ¿Es óptimo? O sea, es decir, porque recordar siempre Que no se asegure que encuentre una solución No quiere decir que la solución que encuentre no sea óptima Ya hemos visto algún algoritmo Que no es completo, pero sí es óptimo ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso no tenemos esa suerte ¿De acuerdo? Es decir, no es óptimo, ¿vale? Porque solo encuentra la solución más cercana O sea, por así decirlo Si encuentra la solución, solamente la más cercana Es la local El máximo o el mínimo local ¿Qué pasa? Que si tenemos la suerte de que De que el estado inicial con el que hemos empezado Está cerca de ese máximo global Pues entonces, ese máximo local, por así decirlo Va a coincidir con el global Y entonces sí Entonces nos va a devolver la solución óptima Pero si no, pues no O sea, si os recordáis el gráfico anterior Si estábamos en las cercanías de lo que es el máximo global Bueno, pues entonces sí que va a ascender Por así decirlo Por la montaña, por la colina ¿Vale? Que representa esa gráfica Y va a alcanzar el óptimo ¿Vale? Pero si no, pues la normal es que no ¿De acuerdo? Pero también veíamos en el último vídeo Que tenía dos características Las búsquedas locales En especial el ascenso de colinas Tiene dos características muy deseables ¿De acuerdo? Tiene una complejidad en espacio constante Todos los algoritmos de búsqueda local Van a tener, bueno, en principio Una complejidad en espacio constante Porque lo que tenemos es un único estado Que se va modificando ¿De acuerdo? Y tiene una complejidad en tiempo En este caso, lineal O incluso logarítmico O sea, que eso quiere decirse Que hasta ahora hemos visto Bueno, pues que casi todas las complejidades en tiempo Eran exponenciales El color, pues, dándole muchas vueltas Cambiando algoritmos Utilizando heurísticas y demás Hemos conseguido que algunas veces Se reduzcan a polinomial Y estoy hablando siempre del peor caso Y en este caso resulta que son algoritmos Como en este caso Bueno, depende también del problema Pero en general, para simplificar Diremos que en el peor caso Pues es lineal O incluso logarítmico O sea, eso nos da unas complejidades Muy, muy, muy buenas Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hemos ganado aquí? O sea, es decir Esto es lo que hemos ganado Tenemos complejidades Prácticamente ideales ¿De acuerdo? Pero en cambio Pues hemos perdido Que no es completo y no es óptimo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer A partir de ahora? Pues buscar algoritmos Vamos a empezar viendo una serie de variantes Pero buscar algoritmos Que en un momento dado Nos aseguren que sea completo y óptimo Pero que siga manteniendo Estas características ideales De complejidad Es decir, complejidad lineal Al menos lineal Y complejidad en espacio constante Bueno, esto en principio No es un problema Porque este tipo de búsquedas Va a ser siempre constante Pero esta, pues mantenerla siempre lineal ¿De acuerdo? Para que se hagáis una idea De la complejidad en tiempo Bueno, pues si habéis visto Si sabéis cómo se juega la ajedrez ¿De acuerdo? Pues hay un problema muy típico Que se llama el problema de las ocho reinas Que lo que se hace es colocar las ocho reinas Dentro del tablero De forma que ninguna Se ataque una a la otra ¿De acuerdo? Bueno, pues ese problema Si lo hacemos en búsqueda informada Con heurísticas y demás Bueno, pues en principio Pues tiene billones Por así decir El árbol tendría billones de nodos Es decir, tardaría muchísimo tiempo ¿No? Porque la cantidad de, por así decirlo De hijos que tiene cada nodo Es muy grande ¿Vale? Daros cuenta que si colocamos una reina En una posición del tablero Son 64 ¿Vale? La siguiente reina Podemos colocarla en 63 posiciones Del tablero diferentes ¿De acuerdo? Con algunas heurísticas Como diciendo No la pongas en la misma línea En la misma diagonal En la misma horizontal Etcétera Bueno, pues se puede intentar Mejorar un poco el tema Pero aún así Pues tendríamos que probar conflaciones Cuando llegásemos a Nosotras casi Tendríamos que volver para atrás Colocar la reina Esa reina que hemos colocado Quitarla y ponerla en otra posición Etcétera, etcétera Eso genera un árbol Como digo De, bueno Pues genera billones Billones con B Billones con B O bueno Si estáis acostumbrados En Sudamérica A los billones norteamericanos Digamos que son Millones de millones ¿De acuerdo? No miles de millones Sino millones de millones ¿De acuerdo? De nodos Con lo que lo hace Intratable a todas Todas El algoritmo De búsqueda Ascenso de colinas Cuando encuentra Una solución Que suele encontrar Dependiendo del tipo De algoritmo De acuerdo Es decir Pero bueno El más básico Suele encontrarlo Alrededor del 14 o 15% De las veces Bueno, pues resulta Que tarda Aproximadamente Pues unos 15 o 20 Interaciones Del bug Esto nos da En tiempo Pues pasamos De tener De tardar Millones de años A tardar Unos pocos segundos Por así decirlo La comparación Es bestial O sea Es decir La diferencia Es bestial ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Claro Nada más que el 14 o 15% De las veces ¿Vale? Alcanza una solución ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que intentar Es mejorar eso Lo que tenemos que intentar Mejorar es que se alcancen Soluciones Para que os hagáis una idea También de la potencia Que tienen estos Estos algoritmos Frente a los anteriores A los de búsqueda No informada E informada Bueno, pues Si nosotros En vez de tener ocho reinas Tuviéramos miles de reinas Miles de reinas En un tablero Que tuviera miles O cientos de miles De posiciones ¿De acuerdo? O millones de posiciones Diferentes Bueno, pues ahí sí que se tardaría O sea, sería a todas Todas intratable En cambio Con este algoritmo En un ordenador normal ¿De acuerdo? De los que tenemos Nosotros todos en casa Pues tardaría unos cuantos minutos O incluso Bueno, en un momento dado Un par de horas O tres horas O lo que sea Dependiendo del tipo de máquina Dependiendo del lenguaje De la implementación Y demás Pero en definitiva Solucionar problemas Que en lo que son búsquedas No informadas E informadas Son muy complejas ¿Vale? Y intratables a todas Todas Lo trata de una forma Que en definitiva Estamos ganándole muchísimo ¿No? Entonces son muy interesantes Tenemos que ver ¿Cómo podemos solucionar ¿Cómo podemos solucionar Estos dos problemas? Para, bueno, pues Como digo En vez de ser un 14% de las veces O 15% de las veces Para el problema de las ocho reinas Por poner un ejemplo Porque es el ejemplo más típico Que ponen casi todos los libros Bueno, pues que sea Pues un porcentaje mucho mayor O que incluso sea Siempre 100% de las veces ¿De acuerdo? En cuanto a análisis También un resumen De lo que hemos visto Prácticamente hasta ahora ¿Ventajas? Pues ocupa muy poco espacio Y encuentra soluciones Muy rápidamente Con lo que son Unas ventajas tremendas ¿Desventajas? Pues no son completos No es óptimo Porque puede quedar atrapado Porque solamente Tiene en cuenta Máximos locales Tenemos que solucionar Ese problema Y bueno, pues una desventaja Que suelen tener Todos estos tipos de algoritmos Que es solo para problemas De optimización Lo pongo aquí Para remarcarlo ¿De acuerdo? Es decir La búsqueda local Suele ser para problemas De optimización Un único estado Que vamos cambiando Es decir No nos importa El camino recorrido Hasta ese estado ¿Vale? No nos importa La solución No es el camino recorrido Hasta ese estado Sino que la solución En definitiva Es encontrar una configuración Óptima ¿De acuerdo? Una configuración De los atributos Óptima ¿De acuerdo? Bien Tres variantes Al ascenso de colinas ¿De acuerdo? Tres pequeñas mejoras Que intentan solucionar Esos problemas Que hemos visto hasta ahora ¿De acuerdo? La primera está El ascenso de colinas Estocástica Bueno Por el ascenso de colinas Estocástica Por lo que hace Es que de todos los vecinos Mejores Se escoge uno De forma aleatoria ¿Qué quiere decir esto? No cogemos siempre El vecino mejor Sino de todos los vecinos Que son mejores Que el actual Pues se coge uno De forma aleatoria Esto a veces Pues mejora mucho El rendimiento ¿De acuerdo? Porque lo que se hace Es que Si cogemos siempre el mejor Pues a lo mejor En un espacio multidimensional Estamos yendo hacia un pico Por así decirlo Del gráfico Que no es una solución buena En cambio A lo mejor Si cogemos otro Pues nos lleva Hasta otro pico Que a lo mejor Es una solución A lo mejor Subóptima Es decir Un máximo local Pero que sí que sea solución Etcétera Se ha demostrado Haciendo pruebas ¿De acuerdo? Haciendo pruebas Con el algoritmo Por ejemplo Por ejemplo Por las ocho reinas Pues se hizo Se utiliza El método estocástico Pues pasa de solucionarse En un 14 o 15% De las veces A solucionarse Prácticamente En un 80 o 80 y tantos Por ciento De las veces Por un vecino Por un vecino De los mejores Un vecino ¿De acuerdo? Y esa es la variante Estocástico Existe otra variante Que es la que se llama Primera opción ¿De acuerdo? Es decir Acceso de colinas Tipo primera opción Lo que se hace es que Se generan vecinos De forma aleatoria Hasta que uno es el mejor Es mejor Perdón Que el actual Es decir ¿Qué es lo que se hace? Nosotros tenemos un estado actual Y lo que hacemos es que Cogemos de todos Los atributos Cogemos un atributo De forma aleatoria Y cogemos y cambiamos Un valor El valor de ese atributo De forma aleatoria ¿Qué ocurre? Que Bueno pues miramos ¿Qué valor devuelve La función holística Para ese nuevo estado? ¿Es mejor? Pues nos quedamos con él ¿Es peor? Lo descartamos Y de esa forma Bueno pues vamos Lanzando el algoritmo De forma iterativa Igual hasta que alcanzamos Una solución ¿De acuerdo? O bueno Es decir O hasta que nos quedamos atrapados ¿Por qué? Porque se tampoco asegura El 100% O sea ninguno de estos Se asegura el 100% Lo que pasa es que Al aplicar aleatoriedad O sea decir Al aplicar Al utilizar Bueno pues La aleatoriedad Pues lo que nos permite Es como veis Mejorar Mejorar El rendimiento Y Del 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 algoritmo Y esto es algo que vamos a ver En muchos algoritmos A partir de ahora Es decir Algoritmos que aplicando Bueno pues Lo que es en definitiva Coger algo de forma aleatoria Elegir algo de forma aleatoria Pues mejora el rendimiento ¿De acuerdo? Esto en algunos libros Lo llaman De método a la sacudida ¿No? Es algo así como Tú sacudes Por así decirlo Imaginaos que Tenemos una superficie Con colinas Montañas y demás Como si fuese El terreno Vamos La orografía Que todos conocemos ¿No? Valles Colines y demás Y pusiéramos una bolita Por así decirlo Y agitamos el terreno Y la bolita Bueno pues Se movería De forma aleatoria Hasta que quedaría Por así decirlo En alguno de los valles De ese terreno ¿No? Si estoy hablando De mínimos locales O de mínimos globales Pues la bolita Quedaría atrapada En un valle Que sería una solución O cerca de una solución O una solución ¿Qué ocurre? ¿Cuándo se utiliza La opción esta De primera opción? Pues se suele utilizar Cuando hay miles De sucesores Es decir Cuando hay miles O cientos de miles De sucesores Cada nodo Cuando tenemos una búsqueda En la que cada nodo Tiene cientos o miles De sucesores Entonces en ese caso No se puede utilizar Lo que es la búsqueda Ni no informada Ni informada Ni a estrella Ni profundidad iterativa Ni nada de nada ¿Por qué? Porque tenemos miles De sucesores Y lo hace intratable Inmediatamente ¿No? Y esto no creéis Que es algo tan Un poco común Sino que suele pasar Entonces Claro Ese tampoco se puede aplicar ¿Por qué? Pues dice De todos los vecinos Entonces tenemos que generar Todos los vecinos Claro los vecinos Pueden ser cientos de miles O millones Y ahora cogemos De todos esos Lanzamos la función de La función de heurística Y vemos cuánto tiene Y no No se puede hacer ¿Vale? Se tardaría mucho Entonces lo que se hace Es que bueno Pues se va Se va probando Casi que esto es El típico Bueno lo que hacemos Lo que hacemos muchas veces Nos vamos probando Y vemos que si es mejor Pues lo dejamos Que es peor Pues volvemos a la Configuración anterior Esto casi que es El método Que utilizamos los humanos Pero bueno Es así y funciona En algunos casos Luego hay otro método Otra variante Que se llama El de reinicio aleatorio Este lo que hace Es que lanza varias veces El mismo algoritmo Es decir El algoritmo de acceso de colinas Lo lanza varias veces Muchas veces Las que sea ¿De acuerdo? Y en cada vez Cada vez que se lanza Se le pasa Una configuración inicial Distinta ¿De acuerdo? Es como si nosotros Bueno pues elegimos Un estado inicial Aleatorio Y luego lanzamos la búsqueda Y eso nos da una solución O en definitiva Nos arroja Un máximo local Ahora cogemos Y cogemos Otra diferente Otra estado inicial Y diferente Y lanzamos la búsqueda Y nos devuelve Otra solución ¿Vale? Otra máximo local Comparamos ambos dos Y con el que sea mejor Pues con ese nos quedamos Si lo lanzamos Varias veces Pues al final Solemos encontrar Se suele encontrar Una solución También De una forma Bastante Bueno Bastante Buena En bastante poco tiempo Me refiero El del problema De las ocho reinas Utilizando el reiniciatorio Pues se puede encontrar Una solución Pues a lo mejor En pocos pasos más ¿De acuerdo? Es decir El tiempo que se tarda No se tarda mucho más Aunque parezca mentira Se tarda mucho más De lo que se tardaría Con un algoritmo De búsqueda De un ascenso de colinas Normal y corriente ¿Vale? Y lo que sí que cogemos Es que Bueno Lo que sí mejoramos Por así decirlo Es que se consigue Que se solucione el problema En Bueno Pues en un Casi Casi En un 100% De las veces ¿De acuerdo? Casi Nos llega A lo mejor es un 90% O más ¿No? Pero en definitiva En un número muy alto De veces Hay una serie de estudios Que dicen Que si la probabilidad De Inicial De Conseguir una configuración Óptima O sea Es decir Conseguir una configuración Que nos lleve Al máximo global Si la Bueno Pues si la Probabilidad Fuese p Vamos a poner el caso P ¿De acuerdo? El número de veces Que tendríamos que lanzar El algoritmo De reinicio aleatorio Tendría que ser 1 partido por P ¿De acuerdo? Entonces si Si en un momento dado Imaginaros que La La probabilidad De encontrar un estado Que esté cerca Del máximo global Fuese del 10% ¿Vale? Pues 1 partido por 10 0, Perdón 1 partido de 0,1 Pues sería 10 ¿De acuerdo? Si fuese Imaginaros del Yo que sé Del 1% Bueno 1 partido de 0,01 Pues nos devolvería 100 ¿De acuerdo? Entonces lo que dice Que si tú lo lanzas 100 veces Bueno, pues si tienes Una probabilidad Del 1% De estar cerca De ese estado De estar Vamos, de dar Con la conferencia inicial Cerca de lo que es Un estado Que está cerca Del máximo global Bueno, pues si lo lanzas 100 veces De manera Vamos aproximada Pues alcanzará Algún tipo de solución ¿De acuerdo? Bueno, estos son Tres variantes Tres variantes Al acceso de colinas Pero en definitiva Bueno, pues el acceso De colinas Como veis Es un algoritmo Sencillo Pero que tiene Algunos problemas Entonces lo que vamos a ver A partir de la semana que viene Bueno, pues son Algoritmos Que intentan mejorar Intentan mejorar De alguna forma El acceso de colinas Para, bueno Pues dar una solución Mejor ¿De acuerdo? Sobre todo encontrar Soluciones Algoritmos que nos den Que sean completos Mejor dicho Y que sean óptimos ¿De acuerdo? Y eso es todo por hoy Del acceso de colinas Ya hemos visto todo A partir del próximo vídeo Lo que vamos a ver Es el Algoritmo Que se llama En español Tiene varios nombres De luego lo veremos Pero se suele llamar De temple simulado O enfriamiento simulado Es un nombre un poco extraño Pero luego lo explicaremos Y veremos En qué consiste Básicamente Los algoritmos Que vemos hasta Que vamos a ver A partir de ahora Son algoritmos Que lo que hacen Es que La mayoría de las veces Suelen ascender Por así decirlo Suelen escoger Los vecinos mejores Pero de vez en cuando Cogen algún vecino Que es peor ¿Vale? Con esto lo que se consigue Es muchas veces Superar esos valles ¿Vale? Que en un momento dado Se para a lo mejor De la solución De la solución óptima Y de esa forma Bueno, pues dependiendo Del tipo de algoritmo Dependiendo de cómo lo hace Dependiendo de cómo A veces Bueno, pues Cuántas veces Cojo el camino Los mejores Cuántas veces Los peores Y etcétera Bueno, pues Vamos a tener Diferentes algoritmos Y esos son los que Vamos a ver A partir de ahora Y como veréis Pues tienen muchos de ellos Mejor comportamiento Que el de ascenso de colinas Bien Poco más Ya sabéis Si tenéis cualquier comentario Cualquier duda Cualquier cosa Me lo dejáis Abajo en los comentarios Me gusta que participéis Y que lo veréis Como siempre De acuerdo Os anima mucho Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Que siempre os anima Y ayuda Y recordaros Suscribiros al canal Porque estoy publicando Tres vídeos a la semana ¿Vale? Tres vídeos a la semana Que son lunes Miernes y viernes Con lo que quiere decirse Que si os suscribís Pues mejor Porque así estáis Más al día De los vídeos Que publico en el canal Y poco más Ya sabéis Hasta pronto Más al día Gracias por ver el video